El fin, muy cerca está, la preferencia sinceramente. Ya ves, yo he sido así, pero creí sinceramente. Y a ti disfruté, tal vez o más que otro cualquiera. Y vié, todo ello fue a mi manera. Jamás viví un amor que para mí era importante. Jamás viví un amor que para mí era importante. Jamás viví un amor que para mí era importante. Jamás viví un amor que para mí era importante. Jamás viví un amor que para mí era importante. Jamás viví un amor que para mí era importante. Jamás viví un amor que para mí era importante. Jamás viví un amor que para mí era importante. Amin